Andrea A. S. M. R. Andrea A. S. M. R. Bueno, en esta ocasión, como ya habrás visto en el título, voy a hacer un videíto con muchos, 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 muchos soniditos de boca y muchos soniditos de babita. Bueno, este video ya me lo habían pedido hace mucho, con este micrófono. Y bueno, si esos soniditos no son de tu agrado, te invito a pasar por algún otro videíto de mi canal. Porque sé que hay varias personitas a las que no les gustan los sonidos de babita. Y bueno, antes de comenzar este videíto, quiero montar una felicitación en especial a un monito. Mini monito que cumplió años este miércoles primero de julio. Posiblemente este video lo estén viendo mucho después. Y ya habrá pasado el cumpleaños de mi monito Bauti. Pero bueno, monito, muchas felicidades. Espero que te lo hayas pasado muy, muy bien en tu cumpleaños. Que te hayan regalado muchas cositas. Y que hayas comido mucho, mucho pastelito. Muchos saluditos a ti y a tu mami. Saluditos y muchas felicidades Bauti. Y saluditos a tu mami Jessy. Los quiero mucho. Mucho, 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 mucho. Y bueno, dicho esto y sin más que decir, vamos a comenzar. Voy a empezar un poco. ¿Qué te gusta? con el de tres 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 cuatro tres cuatro 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 cinco 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 tres dos ¡Suscríbete! 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 Mi sonido favorito En este tipo de videitos Con sonido cerradito Con los Los abriéndose Y cerrándose Los abriéndose Mezge Seguido Mezge Los abriéndose Give me yourOWN, close, close Babito, babito, babito lo único que no me gusta de este micrófono es que cuando me quiero acercar un poquito al micrófono hacerles uniditos de poquito un poquito más cerquita siento que se escucha mucho muy fuerte mi respiración entonces cuando me acerco tanto, tanto, tanto trato de no respirar de no hacerlo tanto fuerte para lastimar tus oídos bonitos y chiquitos lo único que buscan es relajarse bien, antes de noиться un poco más lo único que buscamos ¡Gracias! 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 Me pidieron, después de haber grabado el videito de tu novia, te hace un video de ASMR, que incluí soniditos con chicle y gloss, chicle. Por cierto, varias personitas en ese video tenían la duda de si lo había hecho para mi novio realmente y no era actuación. Y bueno, la respuesta es que es un video para ustedes. No tengo novio, yo creo que si tuviera no lo subiría a YouTube, simplemente pues lo enviaría a él. Así que el video es actuación totalmente. No se preocupen. Acá tengo otro gluce. O sea, este tipo de videitos con gloss me encanta. Porque si me conocen bien sabrán que me encantan los gluce. Me encantan. No se preocupen. ¡Suscríbete! 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 tiene un tono rojo pero no tan rojo es como el rojo perfecto no tan rojo no tan rojo es بعد que salen no tan rojo es bueno es bueno ¡Suscríbete! ¿Por qué no hago muchos videos comiendo? ¿O por qué no hago videos comiendo? Y es que en estos videos de comida, como pueden ver, tienes que abrir mucho la boca Como esto O hacer muchos soniditos cuando masticas Y la verdad es que a mí no me gusta tanto eso Como que forzar y abrir la boca No me gusta tanto Y más porque, bueno, obviamente nuestros papás nos educan Y nos enseñan que tenemos que comer con la boca cerrada Y no tenemos que hablar con comida en la boca Entonces para mí es un poquito extraño Ese tipo de videos De hablar comiendo y masticar con la boquita abierta Pero por ustedes lo hago Porque ya a varias personitas pues les gusta Y les parece relajante De hecho, si no me recuerdo El primer video que hice de comida Creo que fue el de los bombones No abría mucho la boca Me tapaba con la manita así Y esto es por lo que les comenté anteriormente Y varias personitas me pusieron que En los videos de comida son como exagerando Tu forma de masticar Como hacerlo un poquito más forzado Abrir Hablar mientras comes Y pasar el alimento Entonces El deliviente creo que ya no lo hice tan mal Pero si es un reto para mí El chicle es como un poquito más fácil Porque bueno Es chicle No como tal comía Pero igual sigue siendo incomodo Mascarlo Con la boca abierta y este gloss también es de mis favoritos porque tiene colorcito no es únicamente como un gloss transparente este es lo que tiene un colorcito un colorcito un colorcito un colorcito solo que es un poquito ruidoso cuando lo abro un poquito vean ahí se puede apreciar esto y si lo combinas con el lápiz tabioli que tengo debajo de los labios entiendo que se ve muy lindo obviamente que no sea en exceso pero aquí tampoco quede tan húmedo y pásalo de los cabellitos al aire pero no sea la única persona la que le pase y cuando se aplica gloss y hay mucho aire el cabellito se le queda así y es muy incómodo y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Normalmente utilizo los dedos Para montar besitos Porque si los hago así Siento que no me salen Y no suenan tanto Y por eso es que los mando Con la mano 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 y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! el de las puertas de plástico que me super, 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 super relaja lo que es un poco que me ha querido pero lo que es un poco de y de las puertas de plástico que me hagan un poco de agua el de las puertas de plástico tiene que tener un poco de agua con todo lo que yo y tengo María tule el close del sueño en línea ¿Qué es eso? No, no, no. y si notan la iluminación un poquito diferente cuando me acerco a tocar tu carita es porque le bajo el brillo a la pantalla y al momento de tocar tu carita la iluminación no se mueva tanto para poder hacerles visuales a pesar del aro y del problema que les había contado lo que tenía decidí añadir en este video el micrófono de los audífonos para que no lo extrañen tanto la verdad es que es un poquito extraño para mí volver a traerlo después de bastante tiempo y bueno les quería contar antes de terminar este videito el por qué había estado tan ausente tanto de redes sociales como de bueno redes sociales en general acá los videos y todo y bueno es que hoy es miércoles primero de julio bueno no es jueves ya dos de julio y bueno y bueno es que la semana pasada adentramos la cita para que Olani la operaran o la esterilizaran para no tener bebés o gatitos y bueno esto porque nos lo recomendaron y porque bueno ya hay bastantes animalitos callejeros entonces lo mejor es pues esterilizarlos y desde la semana pasada el día sábado o viernes no me acuerdo muy bien ya sabíamos que la iban a esterilizar o a operar el martes de esta semana o sea de ayer bueno el martes y bueno la verdad es que yo estaba muy tensa muy preocupada porque pues es como mi bebe Olani y pues yo soy como muy como decirlo muy paranoica entonces tenía el pendiente yo lo veía y decía ay no mi bebe pequeñita y todo está súper angustiada y bueno así me la pasé desde viernes sábado domingo lunes el lunes fue el día más como estresante para mí porque sabía que al siguiente día la iban a esterilizar y bueno llegó el martes y yo estaba con los nervios mal o sea no tenía cabeza para otra cosa llegó la llevamos con el doctor yo estaba mal cuando el doctor se la llevó yo quería llorar porque fue así como de sopetón y bueno cuando mi hermana terminó de firmar la carta responsiva el doctor así tal cual nos dijo ya me la voy a llevar para guardarla y todo me la quitó y se la llevó y fue como ni siquiera me dejó darle un besito ni nada pero bueno todo ese día estuve súper tensa hasta que nos llamaron para que ya fuéramos a recogerla cuando llegamos estaba súper dormida nada más nos vio y se volvió a dormir obviamente pues por la anestesia y yo sentía súper feo de verla así y de verle su pancita se le ven en la pancita los puntos y traía como una pomadita plateada y súper dormida como les digo yo estuve ahí cuidándola estábamos acostadas todo sí intentaba pararse pero como que se iba y ya yo la volví a acostar entonces esa es la razón por la que como les digo estaba como en otro planeta yo no estaba pensando no estaba respondiendo mensajes de hecho no grabé me sentía mal me dolió mucho la cabeza en esos días porque yo soy muy como les digo paranódica y me presiono mucho me estreso mucho y más pues con alguien o alguien alguien o algo que voy a decir que quiero mucho que aprecio mucho y bueno obviamente Ulani es como una hija para mí aunque a veces la gente lo tome como extraño eso de llamar a tus animalitos hijos pero la verdad es que para mí los animales lo son todo entonces sí fue como muy estresante para mí porque aunque sea como súper pequeñita la 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 abertura que le hacen pues sí es como ellos no saben entonces es lo que a mí me dolía como que Ulani no entiende el por qué le hacen eso el por qué tiene como no sé yo la verdad no sé si siente dolor pero sí siento raro ahorita ya es como les digo jueves ya está mejor y gracias a Dios y gracias al doctor y gracias a nuestros cuidados ya come el primer día que yo obviamente pues no iba a comer y fue en ayunas ella está como sin nada nada más si de repente se chupa su pancita y se muerde los los puntos está como tratando de quitárselos pero no sé si tenga algo de algo de malo pero cada que la vemos pues la quitamos porque nos da miedo como que se vaya a abrir la herida no sé lo que sí el doctor nos dijo que era normal de que se chupe y pues eso sí la dejamos pero ya cuando empieza a morder es como no hola ni y bueno eh eh como les digo se los quería contar porque son parte pues fundamental de mi vida y pues sí me gusta como mantenerlos al tanto y las cositas que pasan y de por qué luego me desaparezco o estoy un poquito ausente eh no respondo mensajes y esas cosas y bueno pues es que mejor que contárselos acá que es en donde estamos como más unidos ustedes y yo y bueno eh nada eso es lo que les quería contar y aprovechar para utilizar nuestro antiguo micrófono es raro porque antes cuando grababa para ustedes mucho antes eh era normal para mí hablar y ya pero desde que empecé a usar el el Blue Yeti como me escucho yo mientras grabo pues ya es como algo típico ¿no? y ahorita con este micrófono de los audífonos pues no me escucho no sé cómo se escucha el audio no sé si hay algún ruido fuerte y esto es como un poquito extraño para mí pero bueno había varias personitas que extrañaban este micrófono y por eso decidí utilizarlo y bueno monitos y monitas hasta que voy a dejar el videíto del día de hoy espero que te haya gustado mucho 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 si te gustaría ver otro videíto como este déjamelo saber en los comentarios y déjame saber si te gustó este videíto con tu like allá abajito y tu suscripción ¿por qué no? que esto es importante no olvides suscribirte si aún no lo has hecho o si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis videos recuerda que cualquier sugerencia de video la puedes dejar ahí abajito en los comentarios o mandármelo a mis redes sociales que te las dejo por alguna parte de la pantalla y también te dejo los links directos aquí abajito en la cajita de descripción y bueno nada nos vemos en un siguiente video chao las quiero los quiero bye